cómo se almacenan los carbohidratos cómo se almacena la glucosa en el organismo lo he dicho muchas veces fundamentalmente en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo qué pasa el glucógeno que básicamente son moléculas de glucosa unidas por enlaces formando cadenas muy largas pues tiene la capacidad de hidratarse y las moléculas de agua se pegan a las de glucógeno de manera que por un lado hinchan el músculo te aportan volumen el glucógeno por eso los que entrenéis y hagáis una carga de carbohidratos por ejemplo hinchando de arroz o hinchando de pizza o hinchando de alguna fuente de carbohidratos por la noche veréis que os levantáis hinchados pero pero hinchados fuertes con el músculo turgente eso es glucógeno por lo tanto qué ocurre cuando cortamos el suministro de carbohidratos de la dieta pues que ese glucógeno se va consumiendo poco a poco porque ya sabéis que el cuerpo tiene preferencia por oxidar glucosa entonces las reservas de glucógeno hepático y muscular se van consumiendo y eso hace que pierdas peso porque ese glucógeno pesaba pierdas agua y además pierdas volumen la gente pierde volumen pierde talla de cinturón y dice guau esto me gusta sigamos con la semana 2